Antes que nada, gracias señor embajador por recibirnos una vez más en su residencia. Esto, el hecho, la locación donde nos encontramos, creo que subraya bien la importancia de este evento. Y también lo que hace único este evento. Lo digo con orgullo, Italia es el único país del mundo que tiene un proyecto de esta naturaleza. Nosotros somos el único país que se ha dado la tarea de certificar a los verdaderos o los más auténticos restaurantes italianos en el mundo. Y realmente es algo que agrega muchísimo valor a lo que estamos haciendo en este sector. También me da satisfacción ver que no solo son del Distrito Federal, aquí comenzamos realmente, pero poco a poco nos estuvimos expandiendo hacia las provincias. Comenzamos con lo más cercano, Huernavaca, Querétaro. Y hoy veo que hasta desde Tamaulipas hay un restaurante que estamos certificando. Hay Mazatlán, hay Puebla. Realmente esto también nos está diciendo que la gastronomía italiana se está difundiendo en toda la república. Y esto es parte de una tendencia mundial. Los consumidores en el mundo, no solo en México, están apreciando cada vez más la gastronomía italiana por sus características. Primero porque es rica, segundo porque le gusta a todo el mundo y tercero porque es saludable. Cuando se trata de la verdadera restauración italiana. Porque así como sucede con la comida mexicana, que luego existe el Tex-Mex y existen muchas variantes que pues no son lo mismo que comemos aquí. Y con la comida italiana sucede lo mismo. Hay gente que, digamos, está bien la interpretación, está bien cierto nivel de mestizaje, pero ya después de cierto nivel ya no es cocina italiana. Y a pesar de que quizás el letrero ahí afuera diga que es un restaurante, una pizzeria, una trattoria italiana, lo que se come adentro es otra cosa. Y eso le hace daño a los restauranteros más serios, aquellos que sí quieren trabajar en la línea de la verídica cocina italiana. Entonces, ¿cuál es la idea? Es de dar valor a aquellos que proponen la verídica cocina italiana en el contexto correcto. Así que este mecanismo de certificación, que no tiene que ver con, digamos, la calidad final del resultado, al final puede que se coma muy bien, y creo que en la mayoría de los lugares se coma muy bien, puede que no. Pero lo que nosotros queremos preservar es que ciertos elementos estén correctos. En cuanto a los ingredientes, en cuanto a las recetas, en cuanto al estilo del lugar, en cuanto a un vínculo con Italia. Gracias. Gracias. Gracias.